¡Hola amigos! ¿Cómo están? Les habla Marisol y hoy voy a compartir con ustedes Photojet Collage Maker Portable y esta es una herramienta que nos permite crear collage y otros tipos de montaje fotográfico con nuestras imágenes favoritas si tú deseas descargar este programa en la descripción del vídeo va a estar el link para que tú puedas hacerlo al momento de descargar y descomprimir el archivo zip te vas a encontrar con estos tres nuevos archivos y simplemente vas a hacer un clic acá en este que es el programa portable y se nos va a abrir entonces la interfaz del programa que es este de acá que lo que puedes crear puedes crear un collage clásico una cuadrícula fotográfica o clásico collage creativo moderno arte 3d creativo o un póster y misc que es una tarjeta fotográfica puedes crear un cómic una foto graciosa o agregar un marco alguna de tus imágenes favoritas ahora voy a mostrarte lo que tú puedes crear los tipos de collage por ejemplo tenemos este tenemos este que es un póster acá tenemos otro póster este efecto en una de nuestras imágenes favoritas y este collage ahora vamos a ver cómo utilizar este sencillo software aquí tenemos la interfaz y vamos a escoger por ejemplo este que es creativo un collage creativo lo vamos a seleccionar y que tenemos todo las plantillas que es todo que es para una imagen para una o dos para dos o tres fotos para 45 fotos y para seis o siete fotos mira vamos a escoger para una foto y acá tenemos las diferentes plantillas las cuales tú puedes a ver trabajar vamos a escoger esta y acá simplemente tenemos que añadir una imagen la seleccionamos y ponemos acá abrir y podemos poner un efecto de los que están acá o si no opciones avanzadas trabajar en la opacidad de exposición brillo contraste saturación o la matriz podemos también mirar por ejemplo acá donde dice foto jet puntocom podemos suprimir también podemos cambiar el fondo por un color sólido un gradiente a ver si trabajamos con este ya si no nos gusta edición vamos a deshacer o con uno de estos fondos que vemos aquí y si estás conforme con el resultado simplemente vamos a dar acá en guardar vamos a cambiar el nombre el nombre formato jpg o png vamos a poner jpg y podemos cambiar el tamaño tenemos pequeño mediano o grande vamos a poner en mediano y vamos a poner acá guardar y simplemente ponemos guardar y acá nos dice que nuestro colas ha sido guardado podemos haber seguir trabajando con las plantillas y vamos a seleccionar acá mantener foto y podemos ver cómo pueden ir quedando nuestras imágenes con las otras plantillas que tenemos acá podemos acá volver y podemos haber por ejemplo un colas 3d y acá nuevamente vamos a agregar una imagen y acá añadir otra imagen acá podemos recortar y ya tenemos listo entonces nuestro segundo colas podemos cambiar el fondo podemos podemos también agregar un texto acá tenemos para escoger podemos editarlo podemos agregar un clip art bueno y así tú puedes irme equivocar este de acá puedes ir agregando o quitando elementos esto lo podemos también desplazar en tus oa tus colas nuevamente acá las plantillas que tenemos a ver esta se perderán los cambios deseamos continuar sí y así tú entonces vas a ir creando tus colas ahora si tú deseas descargar este programa en la descripción del vídeo va a estar el link para que tú puedas hacerlo y nos vemos en una próxima ocasión un muy fuerte abrazo marisol vamos a ver y y y y y y y